En olvidarte, tus ojos están en tu mirada y tu piel de azúcar en mis labios Ahora, qué rico, unos becerros o qué Ya no me dijo nada, por cierto, ¿eh, Rocco? Ya, ahí quedo No va a querer pagar el gay, la verdad Joder, cómo me excita el Spider-Man Si voy a tener un Play 5, voy a comprar el Remastered, la verdad Es un 10 de 10 que voy a comprar el Remastered Voy a recargar un poquito la silla, voy a hacerme par enfrente No tanto Ahí Voy a bajar la almohada WTF, temprano Así es, C4 Ahora sí, ahora sí dormí Fisk Copy rank Acaba iniciando, así es Puse la, ¿cómo se llama? La nueva partida La nueva partida plus Y está en espectacular la dificultad Entonces, probablemente muramos un chingo Porque ya tiene tiempo que no lo juego La otra vez lo jugué, pero pues ya ven que estaba acá De pana En el Stumbleguiz También Amalaii Ba chingada, mira que traje me puse Y yo ni en cuenta Ya lo sé I'm alive I'm alive I'm alive I'm alive I'm alive I'm alive ¡Qué rico! Dios mío, qué rico el balanceo en este juego. Literal es de los juegos donde pasaría horas haciéndome pendejo. Pero voy a ver lo del traje. ¿Qué hubo, Giroldo? ¿Cuál es Miles? No seas pendejo. ¿Cómo estás, Giroldo? Ah, por cierto. Tengo que hacer algo. ¿Dónde está esta mierda? Tengo que poner... Debería procesar, entre comillas. Ahí está. Listo. Si no, no se van a ver. XD. Incesto, ¿cuánto está? ¿Cómo que incesto, pendejo? Ah, es que yo no hice lo de los DLCs. True. True, true, true. Probablemente lo haga. ¿Por qué? Porque me excitan los trajes del Spider-Man. Este es el que dieron gratis, si no recuerdo mal. Bueno, la mayoría los dieron gratis. Uy, qué rico. Qué rico el de Far From Home. Qué rico el de The Amazing Spider-Man. Muchos se pondrían el de la trilogía de Raimi, pero no. Nosotros somos gays. Y esto está aquí. Pues es esto. Ahí está. Deberían de dar los nuevos trajes. Conten en Play 5 como... Pues ahora, el Play 4, la verdad. Deberían. Claramente, cuando salga el pinche trailer y la película, la verdad. Creo que no está muy caro, ¿qué? Da una pinche mosca por mi sopa. Estoy echando un aplauso. Es porque la voy a intentar matar. Traigan el martillo. ¿Murió? Creo que no murió. Yo no la veo en ningún lado. Y no cayó en mi sopa. Ese juego me gusta. A mí me excita, la verdad. ¿Cómo está Junior, por cierto? ¿Cómo están, panas? ¿Todo bien? Oh, shit. Hice el remate y... Se me olvida que en la nueva partida Plus... ¡Ay, cabrón, la cagué! ¡Ay, mierda! ¡Me permites! ¡Mierda, me permites! ¡Ay, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Ya quiero ver el rostro de Willy cuando lo poses! ¡Dale! ¡Vamos a pinga! ¡Dale! Al cabrón, no le continúo el combo. ¡Joder, me quiero comprar el Miles. Estaría... El Miles... El Miles Morales... El Molares... El Tengo que representar que soy... De otra raza y pongo Trap en el Zundra que xdxd... ¿Cuántos jefes tiene este? No me acuerdo. Dura muchísimo. Más que el Miles, Giraldo. Pero... Nivel Jesús, eh. O sea, el Miles se queda en pañales en duración. Aparte de que tiene DLC ya. De los pocos juegos que he platinado, la verdad, eh. Porque... Solo platino juegos que de a huevo me gustan un chingo. Pobre güey. Ah, chingas, si me dieron. Permíteme un chingo. ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! What the fuck, ¿por qué no se...? ¡Bolo, boludo! ¡Ah, pita! ¡Sí, ya lo sé que puedo usarla para...! ¡Pues que me la chupa el señor Fisk! ¡Qué bonito serán los demás! Yo estoy que platino el Tushima, juego de mierda, para ser bueno. Sí, este es el que tiene todos los jefes. ¿Cómo estás, Chims? Bienvenido, Chims. La verdad... La verdad... Entonces me compro ese, sí. Por acá. A verdad este tiene un vergo detrás. Según el Miles tiene bastantes, pero... Creo que no tantos como este. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, hijo de la verga! Sí, sí lo esquivó. Pero continúale el combo. Ahí está. Sí, ya sé. Uno, dos, pam, y... Pam, pam. Pam, pam, pam. ¡Ay, cabrón! ¡La cagué! ¡Ay, cabrón! ¡La cagué! Ah, es cierto que yo ya lo tenía mejorado para tres remates. True. Pues qué puto. Ahí está. Qué rico, la verdad. ¿Cómo era R3? Si es por aquí, ya lo sé. Se me olvidaba. Esto es justo lo que haría una aranja. Fiz que es un criminal sucio. Es sin money para el GTA Premium con los ocho palos. Sí, güey. Pues los ocho palos, los farmeamos, gíralo. Ya no hemos jugado, pero es porque... Ya sabes, horario de mierda. Sí, güey. No me acuerdo ni cómo era enredar a los güeyes. Ahí está. Es que me interesa mucho porque pared. No, pues. Vamos, qué gay girando, la verdad. Es que hubo simia. El Levi. Ay, cabrón. Bueno, una vez acabé con un engreído y pretencioso criminal antes del desayuno. ¡Viene a David! Sin mí, la historia que mantuve a R3 correrá desenfrenada y será tu culpa. Ha sido un camino largo y difícil, Fisk. Qué triste que termine. Hablas demasiado. Yo me acuerdo cómo era para agarrar los enredados. Ok. Se le da las fucking bazookas por aquí. Ay, sabían vergas. A la verga. Gracias, amores. Güemos. Árale, culero. Los encontraré. ¿Dónde verga? A ver, aquí. Lo levantaré. Al salir, váyanse rápido. Se pueden caminar. Ayuden a los heridos, ¿sí? Ahí está. 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 Aparte, la rola de Spider-Man que tiene aquí, en este juego. Dios mío. ¿Dónde era? Era por arriba, ¿no? Sí. Era por acá. Pero es cala, culero. What the fuck? ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué hace? Porque le di R1 y R2 y L2 desde el principio y no, jalo. ¿Qué hace el Peter Parker? El Parker Peter. Este pendejo, el emote de calzón. Nadie estaba buscando un emote de calzón. ¿No crees? ¿Se te pasó la mano, no crees? No se ha muerto, what the fuck. Bueno, muerto no. Noqueado. Se lo puedo regresar, ¿no? Según recuerdo. Pero, ¿cómo sobrevives a eso, hijo mío? No creo que el escuadrón antibombas haya pasado a esto. ¡Ay, cabrón! ¡Cálmate! Tengo suficiente para todos. ¿Qué? Es que me saluda el pito, ¿eh? ¡Órale, culero! El escuadrón antibombas debe estar delante. El Slayer Hoth, sí, es de nivel 3. Es este. Ahí es con Tringolo, cierto. ¿Están bien, chicos? Ahora íbamos a pedir refuerzos. Creo que soy yo. Guíanos. Estaremos detrás de ti. Entendido, jefe. Ya lo sé. Pam, pam, pam. Fue ahí en la cama, este pendejo. No me acordaba qué decía ahí. El plan no funcionó. Es hora del plan B. Patear el trasero. No dejen que esté a la oficina. Solo disfrúenme. Y me dieron su pipí de la mamada. El tal. El tal. Este pendejo. Que borrino. Muy importante el guion, eh, la verdad. Ay, cabrón, ay, cabrón, pero, pero podría, o sea, eso, a huevo. Ok. Ay, pendejo, me espanto, pensé que ya me había pegado. ¿Qué hubo, Mirko? ¿Cómo estás, hijo de perra? Porque el amigo o persona que conozcas es Ibai. No, Giraldo, no, no, no. Eso es The Gaze. Ya saben qué hacer, Romano. Rómpale su madre. Ah, oh, shit. Idiotas. Entrenaron para pelear, así que peleen. ¡Ay, cabrón! ¡Me pegó el pinche torote! ¡Quita, quítate, pendeja! ¡Ale, pinche gordo! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Ay, este pendejo! ¡Qué rico! ¡Ahí está! ¡Por ahora, qué pendejo! ¡Ah, va a reiniciar rápido la... ¡Mierda! Iba a decir la app... ...pero no... ¡Ah, me esperaré! ¡Pégale el putazo! ¡Creo que va a... ajá! ¡A ver, espérenme! ¿Nos besamos ahora? ¿Qué? ¿Nos besamos ahora? ¡Hijo de su puta! ¡No le hagas hasta! ¡A ver, le he...